Lecciones de la Biblia A continuación Un día más, bienvenidos. Aquí a Lecciones de la Biblia, un programa para estudiar y entender la Palabra de Dios. Estamos repasando los crisoles. Siempre les mostramos esta imagen en nuestros videos de esta semana para que todos podamos comprender esto del crisol, las pruebas y el sufrimiento. El de hoy es los crisoles de la madurez, el número 5 y el último de la semana. Segunda de Corintios 12, 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto es de la vida de Pablo. Y conozco muy bien esta historia porque la estudié muchas veces. ¿Qué hay aquí? Los sufrimientos producen madurez física y emocional. Pablo es un intelectual de gran estatura, muy inteligente, versado. No se parece su grandeza espiritual e intelectual a lo pequeño y delgado como describe en alguna parte un versículo de su cuerpo. Pero como era tan inteligente y tan capaz, de repente se vio enfermo. Y es una enfermedad crónica porque lo acompañaba todo el tiempo un dolor que puede tener varias fuentes. Pablo llama aquí en Segunda de Corintios 12 a este dolor como un aguijón de Satanás, como recibir cachetadas todos los días de sufrimiento. Y él cuenta ahí en la historia, tres veces le pidió al Señor que lo sanara. Señor, sáname. Primera respuesta, no. Señor, sáname. Dios le responde, no te voy a sanar. Señor, sáname. No, Pablo, no te voy a sanar. Y en las tres negativas de Dios, siempre lo acompañó una frase. Bástate mi gracia. ¿Qué está queriendo decir? Pablo, no te voy a sanar, pero te voy a dar todo mi amor. Y mi amor será suficiente para que tú puedas resistir, para que tú puedas continuar adelante. Humanamente yo quiero la sanidad, pero es que Dios conoce mejor nuestros caminos. Dios lo que estaba diciendo en su mente es, Pablo, yo te conozco muy bien. Y sé que puedes desviarte con esa grandeza intelectual que tienes. Por eso la humildad de Pablo. Él mismo lo reconoce en Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Esto ha hecho que yo sea humilde y sumiso. Y me aguanto este dolor porque sé que el amor de Cristo está conmigo. Pablo, bástate mi gracia, susténtate en mi amor. Cree, Pablo, que yo te amo, te amo totalmente, para que puedas resistir. Y Pablo fue un hombre maduro en su relación con Dios. Puede estar pasando en nuestra vida este crisol para darnos madurez, para que seamos sumisos, humildes y podamos reconocer quién es el que nos da el dinero, la fama, el cuidado, lo que tenemos y que no olvidemos a Dios. No esperes el crisol de la madurez, por favor. No lo esperemos. Sumisos ante el Señor, porque si no, Él nos ama tanto que tendremos que pasar por estas mismas circunstancias. Por eso, recuerda cada día, humildad ante el Señor y que las palabras del Señor resuenen en nuestra mente. Bástate mi gracia. Yo te amo mucho y mi amor te va a sustentar. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a ser maduros antes del crisol. Y si es necesario, usa el crisol para madurarnos, pero que no nos olvidemos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.